muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo de probando cosas del supermercado y hoy toca PIZZA en 1889 Rafael Esposito inventó la PIZZA en Nápoles han pasado 134 años desde entonces y hoy vamos a probar los distintos formatos que nos ofrece Mercadona en sus pizzas y para probar todos los formatos que nos ofrece Mercadona he cogido una de cada eso sí del mismo sabor para tener el mismo criterio en cada bocado de cada pizza distinta por ejemplo esta porción de pizza cuesta 1,50 y es la que ya ofrece Mercadona cocinada preparada lista para llevar aquí pone prepararla a 180 grados dos minutos en el horno pero quien se va a comprar esto para luego ir a casa y encender el horno para eso ya te compras una de estas no ya viene cocinada es de jamón queso que también creo que iba algo de champiñones y esta va a ser la primera pizza que vamos a probar la siguiente pizza por orden de precio es esta de aquí también de jamón y queso la prepara la casa Tarradellas así que será como las piezas de Tarradellas parecido y esta ya cuesta 2,50 ojo que fijaos que diferencia 1,50 2,50 evidentemente quien se llevar esto por 1,50 teniendo este otro de aquí por un eurito más otro formato distinto que hemos cogido es la congelada también la fabrica la casa Tarradellas y también es de jamón y queso esta tiene un precio de 2,70 y luego en la zona de refrigerados igual que la anterior pizza tenemos esta otra que ya tiene un precio de 4 euritos ya tiene un precio ya considerable de 2,50 2,70 a 4 euros eso sí esta cuenta con una masa de larga fermentación 24 horas de fermentación y se cocina a 220 grados durante 8 a 10 minutos así que nada vamos a preparar estas pizzas las vamos a probar y vamos a ver cuál es la que mejor está entre sabor y precio vamos ya tenemos la primera pizza preparada esta es la ración que vale 1,50 la que viene sola la que hay que recalentar porque ya viene cocinada y nada vamos a probarla que la he metido en el horno porque estoy aprovechando para hacer las otras pizzas pero si no no tendría sentido comprarte esto para tener que encender el horno para tenerla dos minutos lo normal sería meter esto en el microondas digo yo tiene champiñones no podéis ver ahí la masa estoy viendo aquí que se separa es como que se abre esto se separa no sé yo esta masa no pinta muy allá al lío vamos sabe la típica pizza recalentada no muy simplona está buena se puede comer pero la vio un poco cara uno cincuenta para este trocito así que ésta no la volveré a comprar pero ya que la tengo la voy a dar caña y me la va a comer entera no la volveré a comprar pero eso sí el borde no lo tiro también para adentro primera porción de pizza terminada así que vamos a por la siguiente siguiente pizza lista así luce fijaos que pintaza por 2,50 que pintaza que pedazo de pizza tenemos aquí así es como luce así se ve esta pizza de mercadona por 2,50 oye pues por dos euros y medio está muy bien es una muy buena opción oye para la gente que no sabe cocinar o que no tiene tiempo me voy a quemar todo el paladar con el queso tiene bastante queso bastante jamón la ha tenido 10 minutos en el horno a 210 y así ha quedado así ha quedado así se ve así luce está muy rica esta esta no falla la típica pizza de cumpleaños muy buena barata rica por el precio que tiene está muy bien está mucho mejor que la anterior pero con diferencia voy a meter la siguiente pizza al horno que es la congelada mientras me cepillo esta de aquí está fijaos que no tiene casi ni borde está rellena hasta el final casi casi no tiene ni bordes siguiente pizza ya tenemos preparada así luce la pizza de jamón extra fina congelada del mercadona con un precio de 2,70 otra pizza que viene sin bordes viene rellena hasta el borde 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 del pan la diferencia que noto con la refrigerada anterior es que tiene más especias ahí se ve las hierbitas verdes que será orégano o perejil vamos a probarla y os lo cuento ahora se siente más fina que la anterior esta es como llamas como una galleta fijaos como ha quedado la base del pan una smr de pan no hemos tenido tiempo que marcaba casi 13 minutos huele distinta a la anterior se notan las hierbitas está buena pero el pan es demasiado galleta fijaos como queda más que una masa de pan parece una masa de galleta me la termino y vamos a por la siguiente pizza congelada terminada y ahora vamos a por la última pizza la que tiene la masa con una fermentación de 24 horas y la fermentación de 24 horas en una masa de pizza se nota también se nota en el precio que son 4 pavillos pero ¿merecerá la pena pagar esa diferencia de precio? no sé vamos a probarla última pizza preparada y ojo fijaos el pan que gordito es fijaos que gordito es como suena esta es la más cara pero creo que va a ser la más rica esta trae más borde de pan porque el relleno está más concentrado en el centro huele súper bien vamos a probarla por cierto si estás viendo el vídeo y no te has suscrito te invito a que te suscribas que es gratis y si te está gustando el vídeo que le des un like para saber yo que te está gustando y seguir haciendo este tipo de vídeo pero de otros supermercados ahora vamos a probar esta maravilla wow como huele hora de hincar el diente a esta maravilla fijaos como ha quedado el pan está más tostadito el pan se ve de calidad se nota esas 24 horas de fermentación está súper buena el pan es una pasada ya tengo mi veredicto y es el siguiente la porción por un euro y medio no la volveré a comprar me parece muy cara y luego el sabor que tiene es como una pizza recalentada como un trozo de pizza que se te ha quedado del día anterior y igual la siguiente pizza que he probado que ha sido la refrigerada esa está muy rica está muy bien de precio para que está dirigida esa pizza creo yo esa si tienes un cumpleaños de hacer para 15-20 niños pues tiras de esas pizzas que están bien de precio y salen ricas y esas les gustan a todos los niños la siguiente pizza la congelada tiene la masa muy fina para la gente que no quiere comer mucho pan está muy bien esa pizza porque tiene el pan justo, justo, justo para que mantenga el tomate el jamón, el queso en esa capa de tipo de galleta los ingredientes de esa pizza lo que es el tomate, el jamón el queso y las hierbitas que tiene que son como orégano está muy rica ese tomate está muy bueno y esta otra pizza es la ganadora tiene un buen pan tiene el tomate el jamón y el queso muy ricos y las especias también que lleva ahí un poquito de orégano que le da ese toque italiano la pizza de ración suspendida le doy un 1 a la pizza tarradella si a la congelada están aprobadas les doy un 5,5 o 6 y está un 7,8 porque está muy rica cuesta un poquito más pero merece la pena gastarse 4 euros en una pizza de esta calidad bueno estos son mis gustos a cada uno le gustará una en concreto espero que os haya gustado este vídeo voy a seguir degustando la pizza y nos vemos en la próxima así que bye bye